Hola amigos, bienvenido a mi canal Vamos a ver, vamos a comentar hoy en la semana del Black Friday sobre las tiendas chinas Hoy en particular vamos a hablar sobre la tienda china Gearbest Si sois compradores habituales por internet sabréis de que tienda estamos hablando Bueno, pues el asunto que traemos hoy es el siguiente Y es los timos del Black Friday Vale, nos dicen por ejemplo aquí Vamos a ver, nos dice aquí Obten un 30 dólares de descuento en el cupón Perfecto La semana pasada por ejemplo fueron 50 dólares Y estáis diciendo, wow, eso sí que son descuentos Vale, sí, en teoría es perfecto Esto es, vamos la caña Pero, todo tiene su trampa ¿Y cuál es en este caso? Pues, además, que es muy cutre, ¿sabes? Que no es, no hay que venir de otro mundo para saber Que nos quieren hacer pasar como que somos idiotas Pues es la siguiente Bueno Queremos comprar, por ejemplo, un teléfono móvil Perfecto, vamos a Vamos al sitio a comprar el teléfono móvil Vale, vamos a cancelar esto ¿Y qué nos sale? Vale, vamos a, por ejemplo, comprar un teléfono móvil ¿Qué nos vale? Esperate que cambiamos esto ¿Qué nos vale? Aquí está Nos vale 47,99 dólares Vale, perfecto Y Si obviamos esta parte Esto, en principio, no lo vemos, ¿no? Vale Pues, nos vamos aquí Uy, qué bien Aplicamos el cupón de 30 dólares O en el caso anterior, la semana pasada Que fueron 50 Perfecto Aplicas 50 dólares aquí Y dices, wow, esto nos sale 50 dólares Pues, esto nos va a salir aquí gratis, ¿no? Pues, no Porque, donde nos dicen los métodos de envío Nos sale Que el único y obligatorio método de envío Nos cuesta 50,22 dólares Y este envío, para los que soy habituales Comprando en esta tienda Nos suele valer 4, 5, 6, 7, 8, incluso 9, 10 Pero nunca más de 10 O en la mayoría de los casos No más Según Incluso gratis Si compras cierta cantidad de dinero Si te gastas, por ejemplo 100 dólares Pues El método de envío te dicen gratis Perfecto, gratis Pero, en este caso, con los códigos Con los códigos Te meten directamente Que pagues 50 Claro, tú vienes aquí Y dices, venga, tengo un descuento de 50 Le meto 50 Y le sale Por 0,22 ¿Vale? Incluso sigues pagando Eso en el caso que tuvieras el descuento de 50 De 50 dólares Cosa que ya no existe O sea, que el máximo que hay ahora mismo es de 30 Tú pagas 30 y tienes que pagar 20 dólares más Y, como comprenderéis, por un método de envío Que nos dice que es express Pero no es express Nos dice que es de 10 a 18 días O sea, que esto de express tiene poquito ¿No? En fin Si vais viendo un poquito la trampa Es como Las trampas cutres estas Que te La semana de descuento Que cogen Te dicen, venga Subimos la prenda 50 euros Vale Llega la semana del Black Friday Y nos dice Venga La vamos a bajar 50 euros Lo que nos dicen Es que la semana pasada La subieron 50 euros Bueno Como veis El timo Está claro ¿No? Vale Y además Se le va un poco a la olla ¿Cómo vas a pagar Por un producto Que vale 47 dólares Vas a pagar De gastos de envío 50 ¿En qué cabeza cabe eso? Se nos pone En 100 En 100 dólares Coma 62 dólares Parece que estos chinos Están un poquito mal de la cabeza ¿No? O al revés Creo que están muy bien Porque se quieren beneficiar Al máximo ¿No? En fin ¿Queréis ver otro producto? Vale Ahora mismo vemos otro producto Si esto será por producto Que podéis pensar No es que el producto Puede ser el producto ese No, no, no El producto ese También le tenemos Por ejemplo En una tablet Que nos vale 79 dólares Vale 79 dólares Y obligatoriamente Aquí tenemos Que tenemos que pagar 54,68 dólares En fin Que el producto es 79 dólares Tienen que pagar Casi lo que vale El producto Y si nos vamos al caso anterior Ni te cuento En fin En fin Para que veáis un poquito Las trampas Que tienen Estas tiendas Chinas En fin Espero que Os haya valido Dadle a me gusta Y comentadme Lo que queráis Vamos a poner cara A estos timadores Tanto de esta tienda O de cualquier Tienda Que hayáis visto Por ahí Dejadme en los comentarios Y hasta otro vídeo